Entonces Mitch, ¿vas a reiniciar esto o no? Nah, sí está bien, ya estamos jugando, ¿no? ¡Sí, lo has dado! Y sirve que esperamos a Eduardo Digo, como que ya taparle la entrada tres veces a Eduardo, ¿no? Por tonterías Mejor ponemos historia, porque si tenemos armas van a pasar muchas tonterías Pensé que esa era la idea De hecho, sí, es mejor con armas, porque hacemos tonterías, de hecho, Edgar Piénsalo, será más gracioso así ¿No has visto los videos? ¿Cuáles videos? ¿Qué hacen? ¿Tonterías como esta? ¡Edgar, ese era un ser humano! ¡Con familias! ¡Con! ¡Al diablo, pelmazo! ¡5 dólares de que Piki está maltratando a mí! ¡Qué bueno! ¡Pix, me está maltratando! ¡Pix! ¡Pix! ¡Piensa en tu familia! ¡Piensa en el futuro! ¡No, no! ¡Ya se cuenta! ¡Auch! ¡Bien, iremos a otro mapa! ¡Ah, ese es mi rostro! ¡Ese es mi hombre! ¡Ese es mi vida! Un 10 de octubre del año pasado, un grupo de estudiantes fue hacia una pequeña aventura a los bosques Los resultados fueron perturbadores ¡Piensa en esta historia! ¡Vamos a ver un video! Ahora vuelve ¡Auch! ¡Fue Edgar, no yo! ¿Dónde está Edgar? Se fue Sí, sí, pero ¿el juego dónde está? No tengo la menor y mínima idea ¡Oh, genial! Se perdió otra vez, ese idiota No, espera ¡Ah, ya lo vi! Hola, Edgar, ¿me sientes que te escondías de mí? ¡Mimo! ¡Hola, Pigs! ¡Spaaaaaaaake! Hace mucho tiempo, un 11 de octubre Pasaron sucesos bastantes extraños en un pueblo Pero esa no es la historia, sigamos con el video Bueno, ya, suficiente, ya nadie se mate Ya nadie se mate Ya nadie se mate es la palabra correcta ¡Auch! Ok, y vencemos en la historia Ok, ¿nos puede cambiar el personaje? Creo que es el premio Ok, creo que es el botón Creo que es el botón Ok, 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 estamos bien ya ¿Dónde estamos, diablos? Estamos en un pantano ¡Panteón! Oh, está abierto aquí Sí, es cierto, un panteón ¡Oh, fuck me! Ok, ok, estamos bien Estamos bien Solo fue un scare jump Solo fue un scare jump Creo que van a venir muchos más ¿Dónde estás, Eduardo? Eduardo, no se permite volar aquí Bueno, Eduardo se perdió para toda la vida Ni me voy ¡Oh, shit! 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 ¿Quién se le fue la llamada? Hace un 12 de octubre Un hombre recibió una extraña llamada Mientras hablaba con sus amigos La llamada le decía algo muy perturbador Algo que lo cambió para toda la vida Pero eso no es esta historia ¡Sigamos! Oh, Dios Pigs, 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 por favor Ten cuidado Ok, guayo, se lo fue en internet De modo Hay algo aquí ¿Qué es esto? Tengo malas noticias ¿Qué pasó? Como está ahora se trabó ¿Qué? Oh, pobrecito Como está ahora se trabó Porque está todo caliente No, rayos Sorry, guayo, supongo Ah, ¿qué rayos es esto? ¡Oh, fuck me! No, dices que morí con honor Tengo que morir con honor La mejor es más Ok, claro Ok ¿Qué demonios? No sé, pigs, no me deja avanzar ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando Sí, lo he atado Ah, mierda ¿Cuál da mató a pigs? ¿Qué demonios? Ah, mierda No puedo pasar No puedo apagar No puedo apagar No puedo apagar Vale, let's go Yeah No, Dios, ¿qué está pasando? No, Dios, ¿qué está pasando? Bueno, a tu derecha verás el ínfame Albert Fisch. Pero eso es una historia para otro momento. ¡SIGAMOS! Ah, tú eres el tipo... Tú eres el tipo que sale como que parece... Es un hombre, pero parece como que le falta un poco de pelo en la parte de enfrente de su cara. Ok, entonces, ¿estamos listos? Jamás lo he estado. Bien, ¿qué dice aquí? Veamos. 5 años después del accidente que pasó en Hell Resort. Rumores cuentan que la casa embrujada se expandió enojada y quemó todo el hotel Eevee. Oh, de hecho, ¿recuerdas eso? Hicimos ese mapa. Es el mapa del hotel que está embrujado que, al parecer, no podemos completar. Ah, sí, recuerdo ese mapa. Bueno, vamos a ver qué. Esta es la continuación, al parecer, del mapa ese. Advertencia, este mapa contiene jump skills... ¡Ya sabemos! Bla, 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 ya entendí. Ya entendí. Embrujada, váyanse ahora. Oh, qué adorable. Siempre he querido saber si algo está embrujado. Yo te veo, tú no me ves. Yoshi y Mike estuvieron aquí. No se quedan un rato más, todavía hay pastel. Bien, vámonos. ¿Aparecerán la luz? No veo nada. Ah, sí. Tampoco es que quieras ver algo, ¿verdad? Aquí dices... Ahí dice un 6. No, es una G. E, H... Oye, mira. Aquí hay mil letras. H, U, E, A... El código es 2041. ¿Cómo lo sabes? Arriba dice, código es 2041. Pues... Ah, espera un momento. Ah, espera. Oh, ok. Dice Haunted en todas estas letras. No, no dice Haunted. Dame una Y. A ver, espera. Tal vez los números. A ver. Uno dice... A2 Dice E3 Dice U. Ok, no tiene nada de sentido esto. No, espera. Sí, sí, ya entendí. ¿Qué tiene sentido? Ya entendí. El número de las letras es el número de... de ahí, 2014, se supone que... Sí. Ok, yo te lo sigo. Yo te los paso. Ok, el número 2. ¿Cuál es la letra del número 2? La E. Ok, Pinky oprime la letra E. Oprimela, no golpeala. Ok, la celda 0. Es la 6, genio. Y es la G. Ok, celda 6. La G, Pinky. Oprime la G. Ahora la 4. La 4. Es la... I. La Y. La Y. Oprime Y, Pinky. Y por último, el 1. Es A. Ah. Ah. Oprime... Ok, creo. Ah, shit. Ok. Ah, shit. ¡Listo! ¿Cómo lo presionaste? Ah, bien. Hice magia. Esa es la definitiva. La dirección correcta. Siguiente ejercicio aterrador. Lárgate ahora. Tiene hambre. Ok. Aquí hay tres ojos. Eso parece un botón que hay que presionar. Así que... Pinky, oprime el botón. Ya lo presioné yo. Ok. Creo que podemos abrir ahí, ¿no? No veo nada. Oh, el botón que estaba allá. ¿Qué? ¿Qué botón? El botón que estaba... Oh, shit. Ah... Esto es normal, ¿no? No está... Holy Mother of... Lo veo. ¿Dónde? Aquí. Donde comenzamos. Ok. Cuidado con él. Seguro va a haber un grito aquí. Así que no sé para qué les miento. ¡Estaremos bien! ¡Estaremos bien! Pinky, ¿dónde estás? Ah, ok. ¡Oh, shit! ¿Qué demonios? Ok. Gracias por el susto, Pinky. No, no me asustó el monstruo. Me asustó. Pinky, gritando. 71, dice el código. Faltan más, creo. Oh, Pinky, ¿dónde estás? No. Puedo oler tu miedo. Alimentame. Ah, shit. Ya lo leí. 71. Estoy mirando. Ya hay dos toques. Y luego, aquí dice, estoy mirando. Y hay dos toques. Toques. Oh, la gente morí. Ah, hay un montón. Oh, oh. Perdí el disco. ¡Holy mada! ¡Disparen golpen! ¿Ahora? ¿Ahora qué? Ah, no lo sé. Esto parece sacado del Ironbound. No. El Ironbound sería peor. ¡Salten y peguenle! ¡Salten y peguenle esa cosa! Tienes que salir más seguido, eh. No creo que funcione mucho. ¡Péguenle más! Se me acabaron las ideas. ¿Qué? ¿Qué haces? Me doy algo. Porque este juego es un poco injusto. No creo que nada de esto lo afecte. ¡Ah! ¡Me lleva! ¿Por qué es tan rojo? No lo entiendo. Creo que sí lo logré al final. ¡Oh, yeah! Lo basamos. Has destruido el mal y... Mantarte entiendo el proceso. Bien. Yo me divertí. No sé ustedes. Eso fue genial. Wow. ¿Ahora qué? Bueno, gente. Esto es lo que les haya gustado el video. Por favor, déjennos sus comentarios en la caja de comentarios, obviamente. Y a ver qué mapas nos quieren hacer. ¿Quieren que hagamos después? Sí. Yo fui Mitch. Él fue Edgar. ¡Eso merita una celebración! Sí, dale like. Según Pix, ella es Pix. Eduardo también estuvo con nosotros, pero es posible que se salga en otro video. ¡Nos vemos después, gente! Este fue La Caja Misteriosa.